Nada de nada No eres ni cara ni cruz encerrada Deje de estar enamorada Lo nuestro es una encrucijada El camino ha llegado al final Tú, sólo tú, sabrás la verdad Estoy cansada Ese es todo el momento Lo que pienso, lo que siento Ha empezado a salir Todas las espinas que llevo dentro Nada, nada de nada No siento nada No me das nada No tienes nada Que para mí tú no pidas nada No llenas nada Tú no le aportas nada a mi vida Nada de nada Venga, dispara No, no dejes hoy para mañana He de esperar yo si no hay nada Contigo se ocurre mi amor Contigo se muere mi flor No me amas Eso está escrito en la almohada Yo pongo el fuego y tú la apagas No sé lo que quieres de mí No sé por qué sigues aquí equivocada Nunca había querido tanto Pero ahora estoy pensando Que del amor al dolor No hay tan solo un paso y ya lo estoy dando Nada, nada de nada No siento nada No verás nada No tienes nada Que para mí tú no pidas nada No olvidas nada Tú no le aportas nada a mi vida Nada de nada No tenías todo mi amor Y ya lo has perdido No tenías a mí Y ya me he ido Por más que te digo No ocurre nada Te dejo preverso No olvidas nada No hay tan solo un paso y ya lo has perdido Nada de nada, nada de nada, no siento nada, no verás nada, no tienes nada, que para mí tú no pintas nada, no llenas nada, no te gusta, tú no le aportas nada a mi vida, nada de nada. Un aplauso, abstención cabezas, nada de nada de Pastora Soler. ¡Gracias!